16. La Paz Maipiúnco eh mani mang, maipiúso y come un can Partíno va a dormir, va a dar pa gare pa ir Partíno da e chance, e vive a noxalang Trae serios e no sense, medio que pare une que fa lap dens Maque pa une écue que fa lap dens Love dance, love dance, love dance Tú te pones y tú te me fens E pones que fa love dance Me fai advance, we que fa love dance Love dance, love dance, love dance Tú te pones y tú te me fens E pones que fa love dance Minoi me crede mai Y conto a oggi serai Y fosti sempre quei Y a fiera de josei Ogni lasciata e persa Contorta o pur perversa Ma no serve essere quei Pone maniere, vira forai, sky Ma che pone quei che fa love dance Love dance, love dance, love dance Tú te pones y tú te me fens E pone que fa love dance Me fai advance, quei que fa love dance Love dance, love dance, love dance Tú te pones y tú te me fens E pone que fa love dance Che lunga lungherese Che a magna ria fa un mese Che bomba è corombiana e tromba ria fa una settimana Io dico a denti stretti E ora però me scama No vado più a pareti o a discoteca e a partita grama Ma che pone quei che fa love dance Love dance, love dance, love dance Tú te pones y tú te me fens E pone que fa love dance Me fai advance, quei que fa love dance Love dance, love dance, love dance Tú te pones y tú te me fens E pone que fa love dance Innamorarse no se puede más, con la honestidad no se combina en caso Infatuarse con la nevrosidad y consumatoria en ese olandazo Si es mejor goberse a la vida, si es una herida Si es tanto de acceder a una, ahora es mejor tanto que nunca una porque pone con que la love dance, love dance, love dance, love dance Juste pone y tú te me軍 Gracias.